¡Socamos! ¡No! Ok. Creo que ya seleccionaron el stage, ¿sí? Sí. Ya está el stage seleccionado. Vamos a ver si juegan en Pokémon Stadium o juegan en otro stage diferente, por favor. Por favor, administración. A ver, vamos a ver. Estoy harto de ver Pokémon Mysterium 2. ¡A la madre que me parió! Bueno, vamos a Pokémon Mysterium 2. Bueno gente, Mesías es masoquista. Porque este match es cuanto... No sé que es tan negativo para ver. Sí, se han jugado en otros stages, pero PS2 es el que más ha jugado. Ok gente, tenemos aquí la ventaja de parte de... Glow on, Glow Jog. Con 44% de Mesías. Vamos a ver, Mesías, que tal hace el movement, si... hace... como una... se los usamos, que... de esas, que uno se encuentra en 9, y así hace todo seguro, pues. Vamos a ver cómo hace contra este personaje, que se le disculpa tanto este match. Saludos a DKM, me dice Redla. Está bueno contra Yuka, mi papá, pero pegando la azúcar de su vida. O sea, DKM ahorita está, que se levanta y ya viene contra Yuka. Bueno, podemos ver que Ed ya se llevó a la primera stock en contra de Mesías. Con menos de 100%, hace el grab. Uy, esa vez más... está machando el Rey. Se desafró como si nada ese grab. Vamos a ver. Vamos a ver si Mesías puede... puede confirmar ese stock. Vamos a ver, está en 80%. Puede matar, la verdad, ya. Centrándose, pero tiene que agarrarlo. O sea, nada más. No es pequeño. Y pues... Eh, bien. Se escapa fácilmente. Vamos a ver que hace Mesías. Tira downfall, pero no lo va a conectar. Wyo ya se va. Está enojado Wyo. Solo porque te atacaron. Y miren lo que les digo. El PSYP hubieran matado, pero... Pero... Se sacó, no se como. Pero bueno, el naceo. Vamos a ver... Vamos a ver que hace Mesías para... emparejar las cosas. Que por el momento, es excelente. Obby, es parte de Mesías. Ed regresa al stage. Vamos a ver, saca un 5. Barry... Backer. Eh... Fito me viene a decir aquí... Para registrar, pero yo no hago esa chamba. Yo lo estoy narrando aquí por... Puro placer. Suficiente con narrar. Puedes dar full up, ah Fito. Yo lo hago. Me ganaste el 2-0. Bueno, parece que aquí... Se le están desprotando las cosas a Mesías. En contra de ese Gaming Watch. Se escapa de ese upmash. Y vamos a ver... Ed se queda un poco más en su neutral. Ok... DASH ATK. Saca a Mesías. Regresa. Colecta los upmash. Side B nos conecta al final. Side B, upmash. Uno logra conectar los upmash. Ok... Downer de parte de Gaming Watch. Y... Como le digo también. Tercero si es algo ni bueno. Eh... Logra quitarle la stock. Ya te va po. Bueno gente. Aquí última stock de parte de Mesías. Eh... Barri de parte de él. Sí. Macaco quejándose. Que quiere... Descomer. Pero no puede. Porque está restringido... Al agua que hay en el mayo. No conecta ese downsmash. Mesías. Hay un B como un clásico de Gaming Watch. Otro B. Aquí vamos a ver. Nos logra hacer la conversión a Mesías para poder apaginar el stock. Uy! Buen parri de parte de él. ¡Uy! Que... Eso estuvo raro. Ok. Buen Side B. Vamos a ver si puede hacer... Hay una conversión ahí, Mesías. Bueno, Mesías también está en K1% de su parte de NY. Vamos a ver, casi logra conectar ese downbound. Vamos a ver, no conecta ese backer, pero si conecta el backer. Vuelve a fallar. Uy, por poco, Tybee lo hace suficiente para quitar el stock. Ok, aquí... Vamos a ver si Mesías puede hacer el robo. Hay oportunidad todavía. ¿Qué decimos, Macaco? ¿Se hace o no se hace? Este Macaco, un vulgar, dice que espera los dos minutos a Tybee. Fire grab, Mesías. Ok. Fire grab en la plataforma OP. Ese daño significativo y la bomba es suficiente para quitar el stock, Mesías. A ver, Marcos. Bueno, es decidiendo que stage va a jugar. Y que stage está bañando. Aparte de que, si no, el bando es importante para que la bando es normal. Está jugando, está jugando. No, vamos a trabajar. No, vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vemos a Mesías concentrándose ahí. Vamos a ver qué stage escogieron esta vez. Si el mismo o... Otro. Aquí viene Yuka. La batalla contra DKM. Aquí en Anoyuka. Y bueno, una sorpresa. Ya que DKM le ganó a Anoyuka. Dos, ¿cuántos? Dos, uno. Ok, podemos ver el cambio de save por fin. Un poco como en save y dos. Ok, administración no presta atención. Ed cambió el personaje. Y escogieron Battlefield como participación en estos dos players. Estuvo raro, pero... Ok, Wario de parte de Ed esta vez. De Global One. Ok, vamos a ver si Mesías logra aprovechar la desventaja de movement de Wario. Vamos a ver qué logra hacer. Si también le funcionan las plataformas. Fion das attack. Ahí está Minitech gente. Minitech nos apoya todavía. Gracias administración. Vuelve el primo. Así es. Es cierto. Todo esto... Está aposentado de la edad. Así que aún apoya. Hay apoyo. Si siguen apoyando... Se apoyan. 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 Apoyan con LL. Están apoyando en la ciudad. Con LL. Bueno, tenemos que aparecer un poco más... En esta match. Va parejo. Ambos jugadores están en Super Sentence. Y Mesías aprovecha esa porcentaje para pegar un Packer. Ok. Toma la ventana Mesías. Vamos a ver si la aprovecha. Dash attack. Y... EDI de Mario Kart. Tira la moto. Uy, qué buena conversión. A ver. Off match. Vamos a ver qué más... Qué más se puede hacer que si logra sacarle más daño a Mesías. Vamos a ver. Grab. Backer East. Bueno, se sabe el DI. Ok. Mesías jugando seguro. Ed tiene que buscar esa kill. Lo cual lo hace con un Backer. Las cosas están algo parejas. Ok. Mesías hace un Downer. Conecta. El WAF que tiene Wario lo tiene cargado ya. Vamos a ver qué tan cuidado tiene Mesías. Que no le va a olvidar ese WAF. A ver. Ed quiere conectar los aéreos. Uy. No conecta el aplauso. Oper. Oper. Otro Oper. No conecta el Fer de Mesías. Uy. Pero hace el Fer. A ver. Si conecta a él. No conecta el Downer. Y no. Falla de nuevo. Ok. Aprovecha. No conecta el Packer de ese Trump. Cabal. Ok. Vamos a ver. Todavía hay tiempo para que Mesías pueda igualar las cosas. Solo hay que ver cómo hacer esa conversión. Y pues. Vamos a ver. Uy. No logra hacer el Trump. Ok. Ed. Queriendo conectar. Porque Ed. Tiene que aprovechar ese Rage. Tiene que aprovechar que tiene todavía el WAF. No lo ha gastado. Hace el B neutral. Reverse. Ok. Y Wem of B. De parte de Mesías. Le viendo. Que le puso el chill. En la cara. Y le dice. Vámonos. Al Starway. Mi perro. Entra Porky. Ok. Hace daño. Mesías. Están parejos. Los dos señores. Señoritas. Que nos están viendo. A través del chat. Recuerden seguirnos. En Twitch. Instagram. Facebook. ¿Y en qué otra red social administración? No hay otra red social. Solo estas tres. Apóyanos por favor. No queremos cerrar este local. Porque si no. No vas a tener donde jugar. Con tu valero. No eres. Le rogamos que nos sigan. Y que compartan con tu amigo del stream. Y cualquier otro red social. Tengo que salir de ahí. Ajá. Eh. Tengo que salir de ahí. Eh. Bueno. La ventaja para. Mesías. Pero. Que no se lo olvide. Ese Wario tiene WAF. Oh. Le hace el Reverse Down Man. Y le hace Bobby. Pero no es suficiente. Ok. Está paciente Mesías. Porque. Vamos a ver que hacen. Ok. Mesías tiene que jugar. Muy atento. Y casi. Casi. Conecta a ese WAF. Falla. El Side B. Vamos a ver como hace. Y lo agarra. Lo saca. Uff. Ahora. Mesías respira. Un poco más. Porque. Se quitó ese peso. El WAF encima. Ok. Puede ver. Ok. Mesías está. Un poco más. Tranquilo. No logra hacer la red de nuevo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Wario también. Es peligroso siempre. Off stage. Y uy. Falló el Packer. Y ahí todavía. Se salva. Uy. Que bueno. Mi pobre. Al otro lado. Dice. Ok. Estampareo gente. Esto está capardeaco. Vamos a ver quién. Falló el lado. Uy. Falla. Love match. Vamos a ver. Vamos a ver gente. Side B. Ah. Hace las dash attacks. Porque. Falla. Love match. Uy. Vamos a ver. El que hace a grab. Vamos a ver. Mesías está cerca. No quiere soltar. Mesías está cerca. No quiere soltar. Y confirma con un. Off match. Vamos uno a uno gente. Y este juego está. Para alargarse. Ya tiene el fresco. No le dan el fresco a vivo. Puta idea. Sangra el rey. Quitaron un game. La verdad que jugaron. Ambos jugadores jugaron muy bien. Ok. Es preguntar al ranger. Lo de las arrecitas. Y vamos a ver. Que stage. Escohen. Down and City. Gente. Bueno. Para ambos. Personajes. Esta pista es. Buena. Pero. Vamos a ver. Si. Wario. Game & Watch. Dice. Quiero. Asegurar. Con el personaje. Gané. Game & Watch. Mesías. Se mantiene. Fiel a su personaje. Zero. Respiramos. Respira profundamente. Mesías. Para ver. Como. Hace. Para no seguir mi watch. Si. Perdón. Para este game. Uy. Lo vi. Y parece que. Volvemos. Como el primer game. Tiene. O sea. La ventaja. La tiene. Game & Watch. En esta mancha. O sea. Está difícil. Pero. Mesías. No se da por vencido. Hace un backer. Vamos a ver. Lo sigue. Pero no puede. Conectar nada. Bomba. Uy. Así. Se salva. El down. Ser enterrado. Hace side B. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía. Todavía. Falta ver. Que hace. Mesías. Backer. Del. Game & Watch. La CIA. Lo manda a stage. No tiene salto. Pierde la stock. Tragedia. Pero así es esto gente. Así es esto. Vamos a ver. Mesías. Conecta. Y le hace. Lo vi. Paralizado. Vamos. Pareo gente. Esta buena. Esta partida. Vamos a ver. Conecta primero. El dash attack. Zero speed. Fire. Te espera. Lo vi. Excelente. Está jugando. Algo más paciente. Está haciendo todo. Confirmando todo. Vamos a ver. Puff. No lo conecta. Ok. 77% de parte de Game & Watch. Y esta vez. Si lo mata gente. Ok. Mesías. Lleva la ventaja. Y. Fue 0 to death prácticamente. Y no me equivoco. Si. Fue 0 to death. Vamos a ver. Si. No cantemos victoria. Todavía. De parte de Mesías. Game & Watch. Sabemos que es un personaje. Que roba. Roba. Bien tramposo. Vamos a ver. Vamos a ver. Que pasa. En este momento. Ok. Mesías. Siempre jugando a su neutral. Está cuidando su stock. Él. Haciéndolo. Vi. Viendo como. Uka. Pueden entrar. A ese 0 sweet Samus. Le pega. Lo vi. A upper. Ok. Otro vi. Nos conecta. Sideby. De parte de Mesías. Bomba. Bomba. A ver. Upper. Como esta. Excelente. Parte. Esa opción. Ok gente. Volvemos. Y pues. Aparecer. Grab. De parte de Game & Watch. Vamos a ver. Que hace. Tiene demasiado. Daño. O sea. 0 sweet. Para poder hacer. Alguna. Curve. Vamos a ver. Backer. De parte de Game & Watch. Esto está. 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 A favor de Mesías. 69% de parte de Game & Watch. Está sacando. El daño. Aprovechando. Sacar el daño. Que puede. Con ese stock. Faya el backer. Mesías hace. Y. Conecta la bomba. Y es suficiente. No hay DI que lo salve. De esa opción. Vamos a ver. Vamos a ver. Como les digo. Que puede robarse la partida. Aunque está. Todavía alcanzable. Pues no es como que. Gran diferencia de daño. Pero vamos a ver. Que hace. Para. Continuar eso. Grab. Otro grab. Neutrales. Uy. Falla el OP. El OP. Todo eso verdad. Si OP. Vamos a ver. Ok. Thank you for sentencing. A un backer. O un paralizador. A OP. Vamos a ver. Si es suficiente. Ok. Conecta la silla. De un parry. Game watch. Quiere ver. No conecta el down smash. Grab. OP. Ok. Mesías está jugando. A cuidar su stock. Uy. Casi. Ok. Ok. Ambos jugadores están en central. Vamos a ver. Falla el. Laser. Confirmadísimo. Gente. Excelente. Excelente jugo. Mesías. Se las cante gente. Paralizador OP. Ya estaba cheque. Seguir mi watch. Dios mío. No. No.